Báilale, 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 eh Riscura de cubia, este gordito, eh Riscura de cubia, este gordito, eh Echale, échale mijo Báilale, 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 báilale Báilale, báilale Y esos tamborcitos Para que respeten, hijos del amor Ese tamborcito de Yasmin Ay, hijo Tamborcito Chiquito, bonito Con el líder Un, dos, tres, cuatro Oye, Josefa Y escuche esos cueros Cumbia, cumbia Oye, Yasmin Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Riscura Y otra vez ¿Te acuerdas? Ese congocito Álvaro Este amorcito Desde Chululita la Bella Sergio En las congas, Sergio Para que respete Hijo del amor Más, Sergio Un, dos, tres, cuatro El papá de los pollitos El papá de los pollitos Báilale, báilale Eh, sube Él es Álvaro Tosqui Tu chavo Espera, ¿qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa, besa! Goza de esa cumbia ¡Esa, besa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Goza, goza, goza Goza, goza Gozeme que me les voy ¡Cumbia! Súbele, súbele Se va Se va Ahí quedó algo, algo De los inicios de Lile Super T Ángeles bailando